El joven llegó tarde, llegó los últimos días, el equipo ha estado bien, como estamos hablando, la gente de ataque, cuando le tocó entrar se lesionó, y ahora cuando le toca salir nos da lo que quiere, nos da esa capacidad de ese desequilibrio. Al final, bueno, son decisiones del técnico y él utiliza lo que es en cada momento, pero sí que es cierto que, como estamos hablando, somos uno de los mejores ataques, teníamos al, no sé si a las dos, sigue siendo acción, hay que dar máximo asistente, máximos goleadores como Aspas y Maxi, pero no es fácil entrar. Pero estamos contentos, es un chico joven, con una capacidad tan grande para el desequilibrio, para el nuevo contra uno, y bueno, no estamos preocupados por la inversión que hicimos, sabemos que es un gran jugador y seguro que lleva su momento, como lo haría en su momento, lo hará bien, y yo no tengo ninguna duda de que si el Celta pone en el mercado al remor, cosa que no queremos, no vamos a tener problema. Y hablando del mercado, que se acaba de terminar, ¿recibió el Celta oferta sobre el interés de equipos turcos, como el Cenerbah, Cholgata, Saray, por el remor? No, aparte, si cuesta hablar con él, en ese aspecto vamos de la mano, si lo está bien aquí, está tranquilo, uno no siempre va a los platos como uno quiere o como uno se imagina, pero lo que sí nos imaginamos y lo que sí sabemos es la capacidad que tiene, la calidad que tiene, y bueno, en eso sí estamos seguros, entonces, bueno, en ese aspecto no hubo nada, pero también teníamos claro que no iba a salir. Felipe, más allá de su adaptación. El equipo al izquierdo también, como está jugando, cuando el míster quiere abrir el campo y jugar a la pierna natural, el otro día con pión en un lado y con el re en otro, pero el supuesto principal, aunque puedo jugar en cualquiera de las tres posiciones, donde yo tengo a ser destacado y donde empezó a destacar en Osla, es en la banda derecha. Nosotros, por circunstancias, en ese momento hubo un cambio de sistema, ahora estaba jugando también Walsh, pero ese no es mi trabajo. Yo mi trabajo bastante tengo como picharro, el trabajo de poner o de cambiar, o tanto las alineaciones es para un zoo y él lo utiliza cuando piensa que lo tiene que utilizar. Y que, feliz de con la llegada de Lucas.